Es muy fácil para las personas que se lo quieren robar. Tan fácil que ya son más de 8 mil los casos que se reportan en California en los primeros cinco meses de este año. Y es que según nos decían... Una de las partes más comunes de los vehículos que se roban se llama el catalizador y California es uno de los estados donde más ocurren estos robos. Esa parte es una parte muy valiosa, tanto para el carro como para nosotros y para el medio ambiente. Reemplazarla tendría un costo aproximado de hasta 3 mil dólares dependiendo el vehículo. Es por esa razón que este experto sugiere lo siguiente para evitar que se roben esta pieza. Las personas que saben lo hacen muy rápido, por eso es muy importante ponerle un protector. Con solo pagar de entre 200 a 300 dólares podría ahorrarse miles de dólares. Acero inoxidable, no se oxida. Esa lámina de acero prevendría que los ladrones se roben el catalizador y una nueva legislación pretende proteger a las víctimas. Esta ley aumenta las penalidades para las empresas ilegales que exigen y aceptan convertidores y otros autopartes ilegalmente. Con la ley SB 366, un grupo especializado del Departamento de Vehículos de California se dedicará a desmantelar talleres fantasmas donde compran y venden partes robadas de carros. Lo que estamos tratando de hacer es reducir la demanda para estas partes para reducir el robo de los convertidores. Ellos lo roban porque adentro tienen materiales preciosos que son muy caros. Y según la agencia State Farms, California es el estado número uno en cuanto al robo de catalizadores se refiere en el país. En San José, Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.